Internacional es para ampliar las competencias de la MINURSO para incluir la vigilancia de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Es la única misión de las Naciones Unidas donde no contempla la vigilancia de los derechos humanos. Las fuerzas de ocupación marroquí y sus aliados son los únicos beneficiarios de este silencio, de mantener al margen el tema de la vigilancia de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Se benefician del saqueo y robo de las riquezas de todo un pueblo. Somos una moneda de cambio en la Comunidad Europea y en la Rusia de Putin. Las lágrimas de nuestras madres, la sangre que corre en los ríos y calles de niños, mujeres, ancianos en todas las ciudades y pueblos, los secuestros, las desapariciones, las torturas, las humillaciones, los asesinatos. Nos humillan después de traicionarnos, firmando acuerdos de pesca bajo el nombre, el regalo de Navidad. Apoyando la continuidad del exterminio de nuestro pueblo. Pero todo esto no podrá detener la voluntad del pueblo saharaui a continuar su lucha. No podrá detener la llegada de un Sahara libre. Podrán cortar las raíces de las flores, pero nunca podrán detener la llegada de la primavera. Pedimos a todos los amigos del pueblo saharaui, estén donde estén, que se asumen a esta campaña bajo el nombre todos para ampliar las competencias del Aminuso, para incluir la vigilancia de los derechos humanos en el Sahara Occidental. El enemigo invisible es el silencio. Shokra.